Y bueno amigos de Visión Díaz Televisión, amigos de Expresiones Texbalucan, estamos en la última emisión del año y como se lo dije cada sábado, usted era momento de que usted quedara bien informado, con todo lo más relevante que ocurría durante la semana. En esta ocasión, bueno, pues es un gusto para mí que me acompañe nuestra jefa de información, nuestra querida Laura Roldán. Laurita, bienvenida. Gracias Luis Emilio, como siempre para mí, pues es un honor estar aquí. Y bueno Laurita, en esta ocasión nos vamos a presentar, a partir del mes de junio que inició la segunda temporada de Expresiones Texbalucan, nos vamos a presentar lo más relevante que ocurrió mes a mes en este año 2014, un año complicado para muchas cosas, pero también benévolo para otras muchas, ¿no? Efectivamente Luis Emilio, pues sin duda algo que marcó en coincidencia con el inicio de la segunda temporada de Expresiones Texbalucan fue las consecuencias que tuvo la aprobación a las modificaciones de la ley orgánica del municipio, obviamente los municipios aprobadas en el Congreso del Estado en la pasada legislatura. Todo esto derivó en acotarle funciones a las juntas auxiliares, más de 600 en todo el Estado, y 11 de San Martín Texbalucan, situaciones que se vivieron momentos muy álgidos. Tienes toda la razón y precisamente, obviamente, involucró a San Martín Texbalucan porque estas se dieron una serie de manifestaciones en todo el Estado de Puebla y San Martín Texbalucan no podría ser la excepción, y bueno también coincidió también, como bien lo comentabas, con la detención de Abraham Cordero, quien fue presidente auxiliar, y bueno pues en algún momento, y bueno pues se fueron parte de las manifestaciones de lo que vivimos durante el mes de junio. Efectivamente San Martín Texbalucan fue testigo de marchas que pasaron por la autopista, como siempre Expresiones Texbalucan tiene las imágenes de estas marchas, de las manifestaciones. Afortunadamente en San Martín solamente el desencuentro en una reunión de presidentes auxiliares con el presidente municipal, que finalmente con la intervención del Congreso del Estado y con la intervención básicamente del gobierno del Estado, a través de Juan Cecín Musi, se llegaron acuerdos entre el presidente municipal, los auxiliares, y estos acuerdos pues se derivaron en notas que finalmente fuimos manejando en el transcurso del segundo semestre. También pues otra cosa muy importante fue un escándalo que marcó a San Martín Texbalucan, fue cuando la síndico municipal dio a conocer los pasivos del ayuntamiento, los cuales ascendieron a mil millones noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete y ciento treinta y dos pesos con veinticinco centavos. Esto es básicamente entre asuntos civiles, deudas con el sistema de ahorro tributario, con el SAT, y también en asuntos laborales, amparos, deudas todas estas, Luis Emilio, heredadas de administraciones pasadas, pero que sin duda alguna repercutieron de manera lamentable en la economía y en la hacienda municipal, y pues por ende en las obras de San Martín. Y sobre todo hacer énfasis, Laura, en lo que tú comentas, es una deuda heredada por varias administraciones. No es esa cifra que sonó escandalosa en ese momento, no es una cifra que le podamos atacar o colgar a un solo personaje. Y lamentablemente, como bien comentas en esa nota, es una cifra heredada de varios presidentes municipales. Efectivamente, y bueno, a lo largo de los cabildos se ha discernido, ha dado para la nota en todos los medios, porque finalmente fue un tema que se manejó en todos los medios, pero también repercusiones importantes en el recién llegado gobierno municipal, cuando se dan los desencuentros de los locatarios del mercado Domingo Arenas, por lo que ellos llamaron la competencia desleal de los vendedores informales de alrededor del mercado, y cómo ellos deciden salirse a la calle, básicamente a la 16 de septiembre, a realizar su comercio. Afortunadamente, pues al final del día llegaron acuerdos, el pasado 12 de diciembre, pues ya todos estuvieron en la misa del 12 de noviembre, perdón, sí, también el 12 de diciembre, que son las fechas que celebra el mercado, y pues ya se llegaron acuerdos importantes y se puso sobre la mesa la discusión de firmar los convenios con las organizaciones del comercio informal y sobre todo de quitar los cuatro puestos que eran el motivo de la discordia, que eran semitas, eran venta de semitas, venta de fruta, venta de flores, y obviamente también algunas otras cuestiones, pero afortunadamente se llegó a un feliz acuerdo. Sí, un feliz acuerdo porque es un tema complicado de lo que dimos nota aquí precisamente en Expresiones de Meluca, un tema complicado, el tema de los ambulantes que siempre ha generado mucha controversia, y es una problemática que las autoridades municipales de la administración que tú me digas, difícilmente han podido controlar, ¿no? Efectivamente, porque bueno, al final del día estamos viviendo una temporada navideña fuerte, la gente se queja de que sigue creciendo el comercio informal, no lo contextualizamos en una economía nacional en crisis, y no caemos en la cuenta de que finalmente el comercio informal siempre ha sido una válvula de escape, en donde al final del día hay oportunidades laborales, y bueno, también están, aunque parezca paradójico, pues propiciando la paz social, porque la gente cuando tiene trabajo y cuando tiene dinero y cuando tiene que comer, no propicia la inseguridad y la inestabilidad social. Así es, y bueno, ya pasando al mes de agosto, Laura, yo creo que agosto quedó marcado por la situación que se dio entre la presidencia municipal y las once juntas auxiliares. Afortunadamente se firmó un convenio, se firmó un acuerdo, platícanos un poquito más de ello. Efectivamente, Luis Emilio, pues tú te acordarás que aquí en este estudio estuvo el presidente de San Juan Tusco, Federico Ramos Romero, explicando cuál era el descontento, la falta de atención y la falta de priorización de obras en los recursos que se manejaban en el ayuntamiento, lo cual finalmente se llegó a un acuerdo, hubo una mesa de diálogo, bueno, hubo varias, y vuelve Juan C. Musi a aparecer a nombre del gobierno del estado, sentó al gobierno municipal por un lado, a los subalternos por el otro, llegaron acuerdos y ya se priorizaron obras y los presidentes auxiliares presentaron un anteproyecto para ser aprobado en el proyecto de egresos y de ingresos del presente año y los que se ejercerán en el próximo, en donde básicamente hay mucha obra pública para las juntas auxiliares, mismas que vimos que ya también empezaron a realizarse. Otra de las notas que llamó mucho la atención durante el segundo semestre del año 2014, que son notas que no nos gustaría dar, pero que lamentablemente repercutió también en la sociedad texmeruquense, fue la muerte de una madre con dos pequeños por un accidente en lo que era la antigua caseta, la caseta de peaje, obviamente, pues bueno, pues esa nota generó mucha controversia. Sí, Luis Emilio, se trata de un conductor, pues de mediana edad, alrededor de 52 años, que conducía su carro Alfa Romeo Negro, que fue también nota incluso nacional, aunque fue en la nota roja, pero el impacto social fue muy grande, porque a juicio de los abogados que defendían este asunto, hubo discrecionalidad y hubo apoyo a la familia del conductor del vehículo y no a la familia de los afectados, pues finalmente fue una de las notas que marcó este mes también. Pues ahí está, digo, lamentable este tipo de situaciones, porque también se tienen que platicar que en el mes de septiembre, bueno, pues a la administración municipal le llovía sobremojado, porque bueno, con el evento del grito de la conmemoración de nuestra independencia, pues bueno, se dio el descontento de los vecinos de la calle Mujica y Osorio, y lo cual repercutió en un movimiento. Y también de la calle Miguel Nájera, en donde los ciudadanos se mostraron descontentos, porque la verbena que normalmente se realizaba en el mes, en el Zócalo de la ciudad, decidieron las autoridades municipales trasladarlas precisamente a la calle Mujica y Osorio, y a la Miguel Nájera, y esto pues provoca que los habitantes de esas calles, conforman un movimiento, van al ayuntamiento, tienen desencuentros con el presidente municipal, y pues este grupo hasta el momento sigue siendo un grupo, pues no de choque, pero sí un grupo de controversia con las autoridades municipales. Le ha generado controversia al gobierno municipal, y vaya, no los pueden detener, o no los pueden echar en saco roto, las autoridades municipales, no pueden tener tan descuidado el trato con este grupo, porque bueno, ha generado ámpula. Porque sus argumentos dicen que son válidos, y además han entrado muy bien con la gente, y finalmente tienen que ver con la exigencia de servicios públicos, con la exigencia básicamente de un gobierno eficiente, que ofrezca gobernabilidad y paz social, que al final del día es lo que queremos todos los ciudadanos. Así es, y repercutió en el movimiento Dignificamos San Martín Texmelucan, así se hacen llamar ahora, pero bueno, fue parte de lo que sucedió en el mes de septiembre. Y Laura, ya pasando el mes de octubre, ya en lo que era prácticamente el último tercio del año, bueno, pues en el mes de octubre también fue un mes de mucho diálogo entre autoridades municipales y bueno, también ciudadanos, porque como lo comentamos, bueno, se empezaron a generar, el grupo Dignifiquemos San Martín Texmelucan empezó a generar ámpula, y la Canaco fue anfitriona de una mesa de trabajo, por llamarla de alguna forma, donde muchos sectores de San Martín estuvieron en diálogo. Y además de sectores, Luis Emilio, de sectores representativos, fueron ciudadanos comunes y corrientes que no estén tan cargos en el sector público, en el sector privado, buscando exigir al presidente que les diera una explicación de cómo se iba a dar el reordenamiento, recordemos que aquí ya se estaba perfilando la exigencia de reordenar al comercio informal y obviamente de reordenar el tráfico y todas estas cosas, pero además también en la Cámara de Comercio, Luis Emilio, se dio una reunión entre el presidente, porque más o menos a las dos semanas va el presidente municipal, da la cara y presenta ese proyecto de reordenamiento que abarca, entre otras cosas, la calle Morelos, hacer la de dos carriles, ofrecer un paseo ciclista y una serie de propuestas que tiene el presidente, que seguramente van a iniciarse en el mes de enero del 2015, y que se calcula que con una inversión de 80 millones de pesos, peso a peso, se va a embellecer el primer cuadro de San Martín Texmelucan. Pues ahí está parte de lo que sucedía durante el mes de octubre, ya en lo que corresponde al mes de noviembre, ya casi para culminar este año, ahorita, aparte de todo el festejo propio de nuestras tradiciones, obviamente una tradición de nuestros fieles difuntos, también tuvimos una feria, la fiesta de San Martín, una feria que pasó de manera muy gris. Sin pena ni gloria, la gente a veces no vemos como una inversión, digo, tú sabes cómo es esto, el realizar una feria, muy independientemente del festejo patronal que la parroquia de San Martín Obispo de Tours hace de manera responsable cada año para el santo que es el patrono de los comerciantes, y pues la feria pasó sin pena ni gloria, y también fue muy importante ver cómo al final de cuentas San Martín Texmelucan rindió culto a sus muertos, ya en lo que fueron las postrimerías de noviembre y de cara a diciembre. Así es, y bueno, también en notas más positivas, tuvimos durante el mes de noviembre, bueno, pues el trabajo, el resultado del trabajo de los amigos del Sosapatex. Efectivamente, Luis Emilio Sosapatex es una empresa, bueno, es un organismo descentralizado con autonomía suficiente, pero además con finanzas sanas, además de que Raimundo Martínez Montes, quien es el titular de estos Sosapatex, que ha recibido premios nacionales al reconocimiento por la transparencia de las finanzas de este sistema operador de agua potable, resolvió junto con el ayuntamiento y pues las peticiones de Antorcha Campesina, que era un pozo de agua que además de abastecer y resolver el problema de agua en Antorcha Campesina, a mediano plazo va a resolver el agua para alrededor de 15 mil habitantes en toda la región de San Martín Texmelucan, lo aprobó el Cabildo, y bueno, ya se va a escriturar el terreno a nombre del municipio para que se pueda hacer la construcción de este pozo que va a resolver muchos problemas de agua en San Martín Texmelucan. Y bueno, también en el mes de noviembre, algo lamentable que se dio en la calle 16 de septiembre, enfrentamiento entre organizaciones, pues de comerciantes ambulantes, dos organizaciones muy fuertes en San Martín Texmelucan, en el tianguis y en los ambulantes, bueno, pues se enfrentaron lamentablemente en la 16. Efectivamente, Luis Emilio, este enfrentamiento fue difícil porque fueron dos de las organizaciones más grandes, más fuertes del tianguis y del comercio informal, que fue la Federación de Comerciantes, dirigida por el licenciado Manuel Valencia Martínez y el Círculo de Organizaciones Populares, en donde pues la disputa por un puesto fue la gota que derramó el vaso ahí sobre la calle 16 de septiembre. Al final del día vuelve Juan Cecín Mussin a nombre del gobierno del Estado a aparecer, sienta las partes, efectivamente llegan acuerdos y Manuel Valencia decide por el bien de San Martín Texmelucan, además de una manera muy responsable, aceptar firmar ese convenio con el ayuntamiento, que ya habían firmado otras organizaciones, como la Adolfo López Mateos, el propio Círculo de Organizaciones Populares, para contribuir en la medida de todo lo posible al reordenamiento y a la dignificación del comercio informal. Entonces pues esto ya sienta los precedentes para iniciar en diciembre lo que es la venta de temporada, la venta fuerte para todo el comercio formal e informal en San Martín Texmelucan. Por el bien de San Martín esperamos que no se acaben a la guinea de los huevos de oro ellos mismos y que San Martín tenga la tranquilidad que debe de tener para los ciudadanos que vivimos acá. Finalmente llega diciembre, el último mes de este año 2014. Bueno, pues también unas jornadas que realizaron las autoridades. Sí, pues ya con tantas presiones y con la voluntad y pues la responsabilidad que se le debe de reconocer a Rafael Núñez Ramírez, nuestro presidente municipal, decide instalar la jornada ciudadana los miércoles. Un miércoles es en el ayuntamiento, un miércoles es en una junta auxiliar y es la manera de tener un diálogo directo con los ciudadanos para atender peticiones y resolver las demandas de servicios públicos, de seguridad y de gestión social que al final del día es lo que están pidiendo todos los ciudadanos. Pues ahí está, digo, aplaudir también estas jornadas porque bueno, así como hemos pasado las notas que no son positivas, pues también decirle, darle su mérito a las autoridades municipales porque siempre la cercanía que se tenga con el ciudadano va a ayudar a mejorar mucho el servicio. Y finalmente el diálogo directo que va a permitir dejar de triangular las cosas, que a veces es muy sencillo mandar a los de servicios públicos a poner un foco y no pasar por el trámite de oficialía de partes. Y ahorita ya en el mes de diciembre, Parquímetros. Parquímetros es una asignatura pendiente del gobierno municipal, finalmente se le quitó la concesión a Copemsa Jajomar, se la dan a Parquimóvil, pero hasta este momento Carlos Anaya no ha dado la cara en San Martín Texmelucan. Carlos Anaya le ha estado dando largas, sin saber todo lo que tuvo que enfrentar Rafael Núñez Ramírez, el desencuentro con un sector importante de la sociedad por esto. Sigue habiendo la demanda de los ciudadanos de que no a los parquímetros, porque fue un compromiso de campaña, ciudadanos que hoy, hoy todavía en la mañana andan pegando cartulinas afuera de sus negocios, que están seguros de que no necesitan los parquímetros en San Martín Texmelucan. Y lo más lamentable, ya es un acuerdo de cabildo, ya tiene la legalidad, pero desafortunadamente Carlos Anaya no ha dado lo cara en San Martín para asumir la parte de compromiso, porque ya es un convenio asignado, que incluso aquí lo exhibimos en expresiones Texmelucan. Y no sabemos qué está pasando, vemos que ya los agentes de tránsito están operando, pero al final del día no sabemos cómo finalmente va a operar Parquimóvil en San Martín Texmelucan. Obviamente estaremos muy pendientes, llevándole la información de manera oportuna aquí en la exposición de Texmelucan. Y bueno, pues ya también, nada más enviar un saludo a FIACRO Luis Torreblanca Coello, quien era el director del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, porque durante el mes de diciembre también se despidió de esta institución. Efectivamente, Luis Emilio, en el marco del doceavo aniversario de la fundación de nuestra máxima casa de estudios, que es el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Luis Torreblanca se despide. Estamos en espera de conocer al nuevo director, aunque ya sabemos que está trabajando desde la semana pasada. Pero pues sí, es una institución muy importante, le ha dado muchas satisfacciones a San Martín y esperemos que quien asume el cargo ahora pues lo haga también de una manera digna. Un saludo para nuestro buen amigo también del arquitecto Israel Pérez Osorio. Pero fíjate lo que me sorprende acá, Rubén Garrido Muñoz ya tiene el Tecnológico de San Martín, ya tiene el ICATEP y va por las delegaciones, por lo que se nota. Bueno, y también recordemos que ya hubo una elección en el Partido Acción Nacional el pasado sábado ahí en Ángeles Blancos y pues mucho se especula de que ahí también se está ganando espacio por parte del grupo de Rubén Garrido. Pero bueno, ya estaremos platicando también con el arquitecto, nuestro buen amigo el ARC, Israel Pérez Osorio. Es parte del resumen, durante todo este año 2014, usted quedó bien informado a través precisamente de la expresión informativa. Laurita, el compromiso para este año 2015, por supuesto, de seguir manteniendo informada a la gente que nos hace el favor de seguirnos sábado con sábado. Seguramente, Luis Emilio, mientras Dios lo permita y hasta donde la vida alcance, aquí estaremos dando puntual cuenta de las cosas más importantes que suceden en San Martín Texmelucan. Feliz año. Y bueno, ojalá puedas hacer un brindis, Laurita, para la gente que te sigue, también que sigue toda la información que tú nos proporcionas, sábado con sábado. Claro que sí, Luis Emilio, desearle el mejor de los éxitos a todos los texmeluquenses en el 2015 y pues, que haya mucha salud, que haya éxito y que haya trabajo. Feliz año. Ya lo escucharon, último programa de este mes, digo, perdón, de este año, bueno, y de este mes también, este año 2014. Esperamos seguir contando con su preferencia, si Dios nos lo permite, nos vemos también en el 2015. Interesante, hacemos una pausa y regresamos con más. Felicidades.